Pero ya llevo varios años, muchos años en España, por eso hablo un poco de español y un poquete de Valencia también. Y bueno, para la gente que no sabe qué es Sumie, pues yo hago la pintura Sumie, que es la pintura japonesa, y la carigrafía japonesa. Son dos cosas diferentes, ¿vale? Y la pintura, pero para hacer estos dos artes se necesitan cuatro elementos básicos. Para la gente que no sabe, voy a explicar rápidamente qué son, ¿vale? Hay cuatro elementos básicos. El primero es la tinta, que viene en la caja como esta, de madera, y si la abro, podéis encontrar una barra como esta, negra, que está hecha, está hecha con hollín, hollín, sucia, en valenciano, ¿no? Esto es una barra de hollín, que puede ser de hollín de pino, hollín de aceite vegetal, y depende de qué tipo de hollín está hecho, cambia ligeramente el color, pero no va a salir rosa y amarillo. Pero no vamos a pintar así directo, sino hay que hacer la tinta. Y esta barra, tinta, se llama Sumie, S-U-M-I, Sumie. Por eso Sumie, bueno, Sumie es de esta barra, Sumie, y E significa pintura, así que Sumie significa pintura de Sumie, esta tinta. Y segundo elemento importante es una piedra como esta, que también puede ser de otra forma, un poquito más pequeño, un poquito más grande, es una piedra que se llama Susuri. Y aquí echamos un poco de agua, ahora no lo he hecho porque si no se cae, ¿no? Por aquí imaginamos que echamos el agua y trotamos la barra de Sumie, así. Entonces el agua se convierte en la tinta, ¿sí? Y depende de cuánto agua echemos, depende de cuánto deshacemos la barra de Sumie, cambia la densidad del color. Pero el color siempre será entre gris, claro, claro, o negro, negro. Y tercero elemento importante son los pinceles, que los llamamos FUDE, F-U-D-E, FUDE. Hay varias heridas, por ejemplo, este es uno de los más pequeños, que es como si fuera un lápiz o un bolígrafo. Y aquí tengo varios medianos, y este es un poquito más grande. Y el perro de estos pinceles están hechos con el perro de animal. ¿Alguien tiene alguna idea de qué animal puede ser? Caballo. Caballo. Muy bien. Es el único que él no ha encontrado, pero también podría ser. De hecho, hay de gatos, pero de perro la verdad es que no lo he visto todavía, pero podría haber. De hecho, casi cualquier animal que tenga el perro se puede hacer pincel. Puede ser comadrejas, puede ser ovejas, cabras, etc. Y nosotros tenemos perro. Algunos de nosotros ya no lo tenemos, pero en principio sí que hemos tenido, ¿no? Y pues es posible hacer pinceles con el perro de las personas. ¿Qué pensáis? Sí. Sí, pues sí. Y se hace sobre todo cuando nacimos. Digamos que cuando nos sale el perro primera vez en la vida, algunos bebés nacen con el perro, algunos sin y después salen, ¿no? Pero cuando nos sale el perro primera vez en nuestra vida, digamos que tenemos la punta natural de nuestro perro. Pero una vez que lo cortamos, ya perdemos la punta. Así que se puede hacer pinceles, sí, pero sin la punta del perro. ¿Me explico? Sí. Y normalmente, pues, con la decisión de los padres, los niños de un año o dos años no toman decisiones de yo quiero hacer el pincel con mi perro. No lo hacen, ¿no? Pero lo que quiero decir es que en Japón hay mucha tradición de hacer pinceles, así que hasta con el perro de nuestros bebés, bueno, niños y niñas también se pueden hacer pinceles, pero sobre todo lo hacen solo para tener un buen recuerdo. Normalmente no hacen para pintar. Y por último, necesitamos el papel. Este es como lo llamáis aquí, papel de arroz, ¿no? Es correcto, pero de hecho la traducción de papel de arroz me resulta un poco curioso, porque sí que hay muchos tipos de papeles. De hecho, algunos están hechos con paja de arroz, pero la mayoría de estos están hechos un tipo de arbusto japoneses, un arbusto japonés que se llama Mitsumata, Kogo o Ganti. Y de hecho, si vais a Japón y si queréis comprar un papel de arroz, papel de arroz en inglés, ¿cómo sería? Light paper, ¿no? Si decís, quiero light paper en Japón, os dará, no este, sino la masa para hacer rollo de primavera. Lo llamamos light paper en inglés japonés. Así que esto, ¿cómo lo llamamos? Llamamos Washi, W-W-A-S-H-I, Washi. Son dos letras kanji, Washi significa Japón o japonés, si significa papel, así que sería papel japonés. Pero es verdad que estos artes vienen de China hace siglos, siglos, así que hay papelos que no son Washi. Pues en este caso llamamos Gatsenshi, pero no papel de arroz. Bueno, con estos cuatro elementos, la tinta Sumi, la piedra Suzuri para deshacer la tinta Sumi, y los pinceles Jude y el papel de arroz que lo llamaríamos Washi, se puede hacer la pintura Sumie y la carigrafía japonesa. De hecho, estos cuatro elementos lo llamamos Bumbo Shijo, que significa cuatro tesoros de estudio, porque antiguamente no existía bolígrafo ni lápiz, entonces la gente estudiaba con estos materiales. Bueno, ya basta yo de hablar, porque mi trabajo es pintar, no hablar, ¿no? Pero bueno, solo quería explicar un poco por qué usamos este tipo de materiales, etc. Y ahora voy a pintar una cosa grande, así que no voy a empezar a hacer la tinta ahora mismo, porque ya tendréis hambre, porque ya sobran todos y media. Así que aquí tengo un bol con lleno de tinta negra hecha, y otro con agua transparente, y dos goles para poder mezclar la tinta negra y agua. Y voy a tardar unos 15 o 20 minutos para pintar una cosa, y espero que lo disfrutéis. Muchas gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!